¿Por qué traemos a Ángel? Bueno, yo quiero agradecer a Dani, agradecer al presidente, a todas las personas que han confiado en mí para poderme traer a este club, al Angreo, para este proyecto, para esta nueva temporada. Deciros que vengo con la mayor ilusión del mundo y que creo que va a ser una temporada buena, va a ser una temporada seguramente intensa. Tenemos la duda de cómo vamos a empezar y cuándo, pero que, bueno, tanto yo como Javi, como todos los que vamos a formar el Corpo Técnico, seguramente estamos ya deseosos de que esto camine hacia adelante y poder empezar cuanto antes. Me imaginas un reto importante, ¿no?, para tu carrera. La primera vez vas a estar el reto en Manquil. Sí, así es, es un reto importante. Bueno, ya venía madurándolo hace tiempo, lo que pasa es que a veces las circunstancias mandan y el tiempo se alarga. Tenía muchas ganas de poder iniciar el solitario la carrera de entrenador, no estar ligado siempre a una persona a la que estoy profundamente agradecido por el comportamiento que ha tenido, por la competencia que ha depositado siempre en mí, pero creo que ya era hora de que yo diera el paso para poder empezar. Ángel, ¿qué es lo que más te llamó para coger las riendas de Unión? Bueno, cuando uno decide dar el paso, lo primero que intenta es coger una oferta que se adapte un poco a las características del entrenador. En este caso, creo que es un equipo humilde, pero que hace las cosas bien, en el que es bueno confiar tanto en el equipo como en la trayectoria que ha tenido el club en los últimos años, ¿no? Cada año he ido mejorando un poco más, con lo cual te das esa posibilidad y esa tranquilidad y esa garantía para que vengas a trabajar a un sitio en buenas condiciones y, bueno, sobre todo lo que sí que tengo ganas es, como te decía antes, es de empezar, ¿no? Al final creo que hablar es bastante sencillo y empezar a lo que todos deseamos. Creo que es pronto, pero ¿qué estilo de juego quieres ponen en el equipo? Pues pronto no, prontísimo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es conformar una buena plantilla, un buen bloque de gente que esté comprometida, como lo vamos a estar nosotros, y a partir de ahí, en función de lo que vaya llegando, pues iremos adaptándonos. En las últimas temporadas la reunión se ha convertido en un equipo trampolín, muchos jugadores han ido a equipos con mayores niñas, incluso de categoría superior, ¿cuentas con, ya sabes que dos de los delanteros no van a estar la próxima temporada, tanto dado como Marmier, que ya han firmado sus compromisos con otros equipos, pero ¿piensas contar con una base de la plantilla pasada? Sí, hombre, para mí lo importante sería contar con la base importante de la plantilla pasada, ¿no? Para eso nos vamos a sentar Dan y yo, Javi también, vamos a hacer una valoración y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, pero evidentemente todo aquello que se pueda quedar, que haya aportado el año pasado, pues es importante. Es una incertidumbre también, ¿cómo va a quedar confeccionada finalmente la segunda división B, con todos los equipos que van a ir desde tercera división, que no haya habido descensos? ¿Tienes alguna idea de cómo puede ir todo? No, la verdad que no tengo ni idea, tampoco me importa, ¿no? Ahora mismo lo que me importa es que podamos ponernos a trabajar cuanto antes, que empecemos a hacer las cosas bien, que trabajemos de la mano y que sobre todo que no haya prisas, ¿no? Creo que tenemos mucho tiempo para hacer una plantilla, para hacer una plantilla seria y que pueda hacer un buen año. ¿Cómo está el tema de la plantilla? ¿Cómo está el tema de la plantilla? Bueno, la verdad que no sabemos, la verdad que no tenemos ningún dato de cuándo se va a empezar, entonces pues estamos a expensas de la federación que nos informe un poco de todo y a partir de ahí pues tomar decisiones y para empezar a entrenar, ¿no? Ahora la plantilla, sí es verdad que los jugadores terminan todos los contratos, pero bueno, ya se está hablando con alguna gente y poco a poco, como dice Ángel, tenemos mucho tiempo para planificar y que vengan jugadores. ¿Crees que afectaría el tema de que haya más equipos y todo eso? ¿Puede llegar a afectar incluso también un poco el trabajo a la hora de los luchajes y de toda esta incertidumbre de qué hay, de cómo va a ser el formato? Bueno, va a ser un año especialmente raro para los jugadores porque son muchas vacaciones, mucho tiempo parado. Yo creo que los jugadores van a tener sus momentos. Habrá jugadores que quieran firmar pronto, otros jugadores pues esperarán mejores cosas. Cada jugador va a ser un mundo. El tema es que nosotros aquí sabemos lo que es el angreo, los tipos de jugador que aquí tiene su sitio y por ese camino vamos a andar. ¿La elección de Javi ha sido de Viste? ¿Ha sido consensuada con el director de Martín? Bueno, ellos se conocen y ya jugaron juntos. Y Javi, ¿qué vamos a decir? En una trayectoria envidiave como jugador, en Asturias es muy conocido. Mejor persona que él, no lo hay para cumprimentar a Ángel. Sí, así es. Bueno, yo cuando me dieron la posibilidad de poder trabajar con Javi no me lo pensé. Al final vas a llegar a un club y lo que te gusta es rodearte de gente que conoces, que sabe y entiende bien de fútbol y que sobre todo comparte seguramente muchos modos de trabajar como puede suceder a mí. Nosotros hemos compartido un año un vestuario. La verdad que fue un éxito rotundo el año en el que jugamos juntos y que mejor que él para poder trabajar aquí, para ayudarnos a todos a crecer como club y como equipo.